CANDY CANDY, EL PLAN PERFECTO, CAPÍTULO 8, Y ME COMO EL BISCOCHO Mientras Candice escucha unos gritos, ¡Gorda! ¡Gorda, te estoy hablando! Candice reacciona y sacude la larga cabellera rubia y ondulada y dice, ¿A mí? ¿A mí me habla? Sí, ¿a quién más? No hay otra masa de grasa en mi oficina. Sí, es a ti. Estás como ida. Estás aquí, pero a la vez no. ¡Gorda! Oh, lo siento, jefa, perdón. ¿Perdón? Candice regresa de sus pensamientos. Sonríe de pensar que deseaba darle una cachetada a la bruja de su jefa. Solo fue un lindo sueño. ¡Penso! Bueno, inútil. Necesito que convenzas a Wendy West. Es urgente. Sí, lo prometo. ¿Era todo? ¿O tiene otra cosa más que decir? No, es todo. Solo que saldré un rato. Iré a ver a mi novio. ¿Cualquier cosa te comunicas a mi celular, está bien? Sí, bien. Está bien, jefa. Y entre dientes, dice Candice. No por mucho tiempo. Estarás con tu gatito lindo. Bruja. Ese hombre es de otra mujer. Es solo de mi amiga. Se da la vuelta y se marcha de la oficina de él y saligan. Al salir, se encontraban todavía ahí en la oficina de Candice. Sus queridas amigas. Candice las ve. Y le sonríe y dice. ¿Haremos ese maldito pacto, Cenicienta? ¿O me dejo de llamar Candy? Anda, Patty. Contrata a un entrenador, como dices, y lo haremos a nuestro aire. Así se habla, Carmelo, dicen ambas amigas. Mientras Terrence, en Inglaterra, seguía platicando seriamente con su madre. Más tarde se encontraba Terrence cenando con sus padres. Terry, man de padre. ¿Por qué si estuviste en París? No fuiste a buscar a Susana. ¿Sabes que ella se encontraba allá? ¿Ya vas a empezar, Richard, con ese tema? Sí, Richard. ¿Ya vas a empezar con ese tema? Comenta la señora Leonor Baker. Después le da un sorbo de copa de vino tinto. No. No discutas, madre, por mi culpa. No discutas con mi padre por eso. Esto lo arreglo yo. De verdad, no tiene caso que trate de explicarle a mi padre ese tema. Pero, hijo mí, lo interrumpió el señor Richard Grantchester. No. No permitiré que hables así, hijo. Y espera. Eleanor, esto es un asunto entre mi hijo y yo. Solo, la señora Leonor Baker cierra unos segundos los ojos. Inhala y exhala. Comenta después de abrir esos ojos azules, como ver el cielo en ellos. Está bien. Está bien. Veo que no cuenta mi opinión aquí para ambos. Permiso. Me retiro a dormir. Espera, mamá. Comentó Terrence. Pero su madre, la señora Leonor Baker, ya se había marchado molesta. ¿Te das cuenta, Terrence Grant Grantchester, que por ser tan, tan terco lo que provocas? Terrence voltea a ver a su padre, el señor Richard Grantchester, y con una mirada hiriente le dice. No es justo, papá. Yo no deseo buscar a Susie. Nunca la amé. No me interesa como mujer, por eso le terminé. Y me alejé. Lo siento de verdad, lo siento mucho. No me casaré con ella por negocio para que se unan dos grandes familias poderosas. Dame la oportunidad de enamorarme como tú amas a mamá. Como mi hermano mayor Albert ama a su mujer, que ya están a punto de tener su primogénito. No. No es justo. Yo también merezco saber qué se siente enamorarse. Si me amas como dices, me darás una sola oportunidad, padre. No te fallaré. Pero hijo, para ti las mujeres son como cambiar de auto cada semana. Las desechas cuando las utilizaste. Estás acostumbrado a tener cualquier mujer que te plazca. No se vale. Quiero que sientas ya cabeza como tu hermano lo hizo ya. Que me des un nieto. No sé si estás enterado, pero tu hermano Albert tendrá niña o será niño. Yo deseo un nieto varón para que herede mi imperio. Entiende ya no quiero que tomes todo a juego. La empresa es tuya ya. Pero necesito que seas serio en lo que haces. Está bien. No te obligaré a que te cases con Susana Marlowe. Pero tienes seis meses para demostrar que puedes madurar y sentar cabeza sobre tu vida y la empresa. Si fallas, yo mismo haré la fiesta de compromiso con la familia de Susana. Pero deseo estar equivocado y me demuestres que puedas tú solo. Confío en ti. Aunque lo dudes, en seis meses te nombraré el dueño de la empresa, la editorial y de todos los demás negocios, como Albert es dueño de la otra mitad de las demás empresas. Será el día que demos la presentación del libro del columnista Wendy West. Que por supuesto, quiero creer que ya estás viendo eso, ¿verdad? Sí, sí claro, ando en eso, con la ayudante de la señorita Wendy West. Eso espero. Así que damos. Es un trato. Se levanta el señor Richard Granchester y le estrecha la mano a su hijo para pactar el trato. ¿Y Terrence? Estrecha la mano a su padre. Ambos sonríen. El señor Richard dice... Bueno, deja arreglo las cosas con tu madre. Mañana temprano llega tu hermano Albert con su mujer. Vas al aeropuerto por ellos a las seis de la mañana puntual, por favor. El señor Richard Granchester. Ve a Terrence y solo Terrence asiente y acepta sin decir nada más. Más tarde en New York, se encontraban las tres amigas en la parte trasera de la Universidad de New York. Donde Annie tenía acceso. Porque daba clase los sábados de inglés. Ellas listas esperaban al nuevo entrenador. ¿Listas, chicas? ¿Para mí? Soportar mi ritmo. ¿Están seguras que aguantarán? Aguantaremos. Las tres chicas se voltean al lado derecho. Y ahí ven al nuevo entrenador. Oh, sí. Sí tenemos las ganas y las fuerzas. Dicen las tres amigas en coro. Bueno. Lo primero que haré es presentarme. Me llamo Tom. Y seré su entrenador. El novio de Patty, que es amigo. Me llamo con urgencia de tres damitas que necesitan con urgencia mi ayuda. Es así y voy a estar equivocado. Sí es verdad, Tom. Hola, ¿cómo estás? Mira, ellas son mis mejores amigas. Candice y Annie. Hola, Patty. Muy guapa, como siempre. Y mucho gusto, Candice y Annie. Mucho gusto, Tom. Contesta Candice al mismo tiempo. Candice y Annie al mismo tiempo. Bueno. Menos plática y más acción. Necesito que... den para comenzar cinco vueltas a las canchas sin parar. Dios mío, Dios. Tenían que caminar muchos trayectos y tenían que dar un reguero de vueltas. Y eso cansaba demasiado. Además, como están gorditas, es un sacrificio muy grande. Dios mío, tener que dar tanta vuelta. ¿Cómo haremos ahí? Bueno. Comenzamos. Ellas comenzaron a correr. A las primeras vueltas todo iba bien. Pero al terminar la segunda, Annie ya no podía más. Tanto Candice como Patty la demanda a ayudarla para terminar las vueltas bien. Ese primer día, el entrenador, Tom, le dio una lista de cosas que debían dejar de comer. Y otras que deben de comer. Las pesó y midió. Sacó la grasa corporal de las tres. Y le dijo que por mes estará pasando la meta. Eran seis meses. Vamos. Vamos. No paren. Vamos. Mantener el ritmo. Mantener el ritmo. Las tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, chicas. Duro, duro, duro. Si pueden. Vamos. Vamos, vamos. Faltan unos 45 segundos. Más. Anda, Annie. Venga. Un poquito más si se puede. Vamos, vamos, vamos. Anda. Repite conmigo. Que sí se puede. No pares. Flota. Ya. Si ya no puedes correr, Annie. No, no. Yo no puedo moverme. Me muero. Annie se para en seco y se inclina un poco. Y su respiración está agitada. En eso tanto Candice como Paty. Que van al frente, voltean hacia atrás. Observan a Annie que paró y corren hacia ella y dicen. Anda, cariño. No pares. Anda, Fresita. Te ayudaré. Ambas amigas las animan y las tres continúan flotando. Solo paremos un poco. Y necesito desayunar. Me muero. Murmura. Annie toda sudada y agitada. Tú puedes, recuerda la mente de Archie. Saca fuerzas. Acuérdate del amante de Archie. Vamos. Comenta al mismo tiempo Candice y Paty. Eso hace que agarre fuerzas. Al amante de Archie. Eso. Bravo. Así. Turo, turo, turo. Turo, turo. Vamos. Tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Eso hace. Eso hace que ella agarre fuerzas y les gane a la meta. Annie y a sus dos amigas. Después fueron primero al departamento de Candice a tirar todas las golosinas. Annie sostiene una bolsa negra donde tenía la basura. Y Paty revisaba cada rincón del apartamento. Esto va a la basura. Paty encuentra una bolsa de chocolates. Dios mío. Una bolsa de chocolates. Tenía guardados chocolates por todos los lugares. Debajo del colchón. Debajo del tapete. Debajo de las pantuflas. Dios mío. Y botaban todos los dulces que veían por ahí. Esto va a la basura. Paty encuentra una bolsa de chocolates. Espera. Solo déjame comer uno más. Sí, uno para despedirme, por favor. Unito y yassi, por favor. Uno, uno nada más. Para despedirme y yassi, por favor. No, no y no. No. Candy, que pasó de tener fuerza de voluntad, Comenta Annie. Ay, ya lo sé. Bueno, no miraré. Tíralo, Paty. Antes de que me arrepienta. Al día siguiente. Era sábado. Cada una en sus casas se levantó a decir. Nada. Se marchan temprano al entrenamiento. Mientras Terry ya se encontraba en su casa con su hermano mayor, Albert, y su mujer platicaban a gusto. Cuando en ese momento, Mia, la esposa de Albert, comienza con la labor de parto. Todos asustados se marchan al hospital. Se estaba adelantando el bebé. Ya había pasado un mes completo. Tanto Candy con sus amigas, Patty y Annie, continuaban con los ejercicios. Entonces, la jefa de Candy, la señorita Elisa Liga, seguía con las humillaciones y el maltrato hacia Candy. Y Candy seguía sin saber noticias de Terrence. Mientras tanto, Terry en ese mes, esperó a que se recuperara el bebé que nació de ocho meses y regresara a New York todos juntos en familia. Las chicas se encontraban en la báscula para pesarse. Ya había pasado un mes tan rápido. La primera en subirse fue Patty. Y brinca de emoción. Al ver que bajó más de cinco kilos. Cinco kilos. Dios mío. Ni siquiera, Cuca, bajaría tanto en una sola semana. Dios mío. Después siguió Candy y se sorprendió al llevarse ambas manos a la boca. Ella bajó siete kilos. No lo podía creer. Y la última de pesarse fue Annie. Al subirse, mira lo que pesó. Y solo bajó un kilo. Se decepciona mucho y deprime. Fresita, no te preocupes. Vas bien. Sí, amiga, no te desesperes. Sí, trataré. Les comentaba Annie triste. Al estar sola en su casa Candice. Está escribiendo en la computadora y no puede concentrarse. No le llegan ideas. No está inspirada. Abre desesperadamente un cajón. Saca un chocolate y lo abre. Se lo lleva a la boca. Está a punto de comérselo y se detiene. Al ver en la pantalla la imagen de Wendy West. Se detiene y lo tira al bote de basura diciendo. No caeré en la tentación. Lo prometo. Después se marcha al entrenamiento. Mientras corrían, el entrenador las estimula. Con una bella lencería talla EC. ¡Ese! Y ellas corren más y más rápido. Más tarde pasan a la plaza cerca de ahí. Al ver Candice un aparador, un hermoso vestido color blanco con unas hermosas zapatillas de brillantes, ella se queda viéndolas como si estuviera hipnotizada. En eso se voltean a ver a Annie y Patty no entendían nada y le preguntaban preocupadas. ¿Qué te sucede, caramelo? Ambas amigas preguntaban al mismo tiempo. Es mi gran sueño llegar a ponerme ese vestido. Si sé que es talla chica, pero amo este vestido. Lo amo. ¿Es tan perfecto? Creo que Cenicienta estaría orgullosa de ponerse ese bello vestido. Comenta Patty. Sí, sí, lo sé, es tan hermoso, comenta Candice. Déjale tomar una foto con mi celular, espera, dice Annie. Saca de su bolsa de mano el celular y le toma una foto. Y dice, vaya, que sí es hermoso. Las tres encantadas con el vestido y zapatillas de cristal. Más tarde se encontraba en su casa Candice sentada en el sofá. Leyendo un libro cuando de repente suena el celular y contesta. Hola, Wendy West. Soy tu representante acá en New York. Sé que de noche en París, pero necesito que me digas si vendrás para la presentación de tu libro. Me han llamado mucho una señorita Elisa Ligan y no sé qué decir. Y te he llamado mucho, pero solo me manda el buzón para dar un mensaje y nunca me regresan las llamadas. Sé que eres francesa, que no hablas inglés, pero necesito saber qué harás. Oh, sí sé hablar. Hola, Flammy. ¿Cómo estás, querida? Perdón, he estado ocupada que no he escuchado los mensajes. Pues qué bueno que no podemos entenderte bien, pero necesito saber qué decisión tomarás. De verdad me he estado llamando a la señorita muy insistente. Dice que necesitan planificar ya las apariciones para que firmes el nuevo contrato y te conozcan con quien trabajarán. Recuerda que es importante para lanzar el libro. Está en el contrato conocerte y que te presentes en persona. ¿Sabes, querida Flammy, una cosa? Lo primero que haré, miraré mi agenda y veré cuándo puedo. Y te avisaré. Lo prometo. No, no es así, Wendy. Debes confirmar. En eso Candice comienza a hacer ruidos, como de mala interferencia, y dice... Lo siento, no escucho bien. Es que no escucho bien. ¿Aló? Hola. No escucho. Hay una mala señal. Luego te llamo. Adiós. Cuídate, querida Flammy. Y cuelga. Y solo saca un largo suspiro a punto de explotar su corazón de los nervios. Ay, Dios mío. En ese momento tocan la puerta. Candice corre hacia la puerta a abrir al darse cuenta que era Annie. Solo la abraza sin decir nada. Annie no entendía nada. Solo dice... ¿Qué está pasando, Candice? Solo me sentía sola y... Deseaba un abrazo de mi amiga. Ay, Candice. Andas muy nostálgica últimamente. ¿Qué pasa, Annie? Eso que estás aquí de nuevo, hace rato nos vimos. Traigo una cosa que veas. Y necesito tu opinión y consejo. ¿Qué cosa? Candice le pregunta a Annie y saca de su bolsa una mano unos papeles y se los da en la mano a Candice. Bypass gástrico. Sigue leyendo la información, Candice. El objetivo de la cirugía del bypass gástrico es lograr que el paciente pueda comer una pequeña cantidad de alimentos y reducir la absorción de nutrientes. En síntesis, se trata de reducir el tamaño del estómago y al mismo tiempo, el recorrido de los nutrientes a través del intestino, de modo que el organismo solo puede absorber una pequeña parte de ellos. La intervención de bypass gástrico se realiza por vía laparoscopia, realizándose cinco incisiones a través de las cuales se introduce el material quirúrgico necesario. El primer paso consiste en seleccionar el estómago en dos partes. Lo seccionan, habilitando una pequeña parte de la zona superior de modo que tenga una capacidad de unos 50 en vez de los 1000 habituales, para que el nuevo estómago pueda recibir los alimentos que se ingieren. También, esto hace que el estómago se llene enseguida, causando rápidamente la sensación de saciedad, por lo que la cantidad de alimentos que se puede ingerir en cada comida se reduce de forma drástica. ¿Qué significa esto, Annie? ¿Es una opción acaso? ¿Te lo quieres hacer? Pues, sí, una vez pasando las etapas te ayudaría a reducir el estómago y a no comer mucho en grandes cantidades. Y si sale bien la operación y no te mueres, está bastante bien. Candy. Annie. No puedes estar hablando en serio, ¿verdad? Yo creo en eso. La interrumpe de nuevo el teléfono al sonar y dice, Esperani, deja contesto ahorita y seguimos con el tema, ¿sí? Candy contesta pensando que era el administrador del edificio y dice, Señor Martín, todo está bajo control. Solo se quemó la comida de nuevo, no sucede nada. Bueno, adiós. Ella va a colgar cuando dicen, No, no cuelgues, Candy. Soy James Camberton. Hola. ¿Carton? Hola. Candy se queda con la boca abierta sin poder decir ninguna palabra. No lo podía creer lo que estaba escuchando. Solo miraba fijamente a los ojos a su amiga Annie. Annie se preocupa al ver su reacción y no entendía nada. Continuará. Le había llamado su príncipe. Y ella se quedó con la boca abierta, Dios mío. Descubra qué pasará con esta interesante historia y nuestras hermosas chicas gorditas. Ya se pusieron a hacer ejercicio para quedar más delgaditas y tener mucha salud. Como la ven.